Grupo Cero Televisión Me hace pasar como alguien ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Tendrán que traerme así de esta manera de aquí ¡Qué guapo! ¡Ay, no seas así! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, hermano! ¡Uuuh! ¡La roya es media! ¡La velenita! ¡No te mates! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ajjjjj! ¡Ajjjj! ¡Gajj! ¡Gajjj! ¡Dale! ¡Bad Verde! ¡Bad Verde! ¡ Al itar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Silvila Schoam saluda. Buenas tardes amigos y compañeros Hola Silvi Carlos Latorre dice Buenas tardes amigas y amigos Saludos desde Barcelona Tarde primaveral pero muy ventosa 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 Eso es Muy bien ¿Qué era eso? ¿Un pantalgo? ¿Qué? 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 Soleada Vale, cruz Gracias. Gracias. Heterosexual y poeta, yo no saldré del armario a confesar mis pecados, aunque mi madre lo quiera. Porque fuera del armario mi mujer ya no me quiere. Porque hay que pagar el gas, la luz y las hipotecas. Cuando estamos escondidos ella es pura fantasía, me hace volar hasta el cielo y ella se queda tranquila. Es por eso que no quiero que el mundo que es tan cruel se entera de lo que gozo encerrado en el armario. A los chicos del orgullo yo les quiero aconsejar que si siguen confesando, la represión llegará. Hombres, mujeres confusos deben saber la verdad. Ningún estado soporta el amor en libertad. Ningún estado soporta el amor en libertad. ¡Vamos! Gracias. El nuevo libro de Política y Amor. ¡Muy bien! Daré otra cosita. Corré. Voy a ver ahora. Un poquito de agua. Corré. deep Ahora estoy emocionado loco de contento tu seria a decir cosas y Y nació un poema, después me sacudí las últimas penitas de la muerte. Después me sacudí las últimas penitas de la muerte. Y algo me estremeció, y algo me estremeció. No fue una luz de fuego ni el dolor de la guerra, ni del futuro las artes y las ciencias luminosas. No vi cuando miré la lejanía, la caída del mundo, ni bombas atónitas, ni laceras, vecinos, ni venenos. No vi al hombre en soledad, encerrado en sí mismo, ni a la mujer crucificada, queriéndose nuevas religiones. No vi familias encadenadas, o muertas, o estados, corrompidos. No vi niños ratíticos, ni jóvenes drogados, o perdidos. Ni me vi a mí mismo, viejo con barba blanca escribiendo. Ni me vi a mí mismo, viejo con barba blanca escribiendo. Lo que vi fue sencillamente la lejanía, y eso me estremeció. Lo que vi fue sencillamente la lejanía, y eso me estremeció. Lo que vi fue sencillamente la lejanía, y eso me estremeció. Julián de Andalucía, ¡viene el tango! Este tango se llama Julián. Yo tenía un amorcito, que me dejó abandonada, y en mis noches de tristeza yo recuerdo en el alma. Me miró un tigre para el tango, envidia del cabaret. Pero un día traicionero, tras de otra se me fue. ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró, y paso las noches llorando tu amor. Amor, ¿qué fingiste? Hasta que caí, con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría, me muero de afán. Negro, como extraño tus caricias, tus mimos y tus sonrisas. Dame de nuevo tu corazón, y he de pagarte contenta, con mil besos de pasión. Negro, yo nunca podré olvidarte, y siempre sabré esperarte. Piensa, que en el mundo abandonado, un corazón destrozado, solo puede perdonar. Yo tenía un amorcito, que era envidia del arrabal. Era un tigre para el tango, y se llamaba Julián. Pero un día entusiasmado, tras una loca ilusión, Dejo el mío abandonado, y destrozó mi corazón. ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró, y paso las noches llorando tu amor. Amor, te fingiste, hasta que caí, los besos que hiciste me hicieron llorar y reír. Y desde que día, mi lindo Julián, no tengo alegría, me muero de afán. ¡Qué bonito es este! Este tango se llama Maula, música Adolfo Mondino y letra de Víctor Soliño. No pises el cotorro, que no te quiero ver. No ves que esta vergüenza me da ser tu mujer. Yo quiero, pa' que sepas, tener siempre a mi lado, a un hombre verdadero, que alcanza uno a uno como vos. A un hombre que se juegue, si llega la ocasión, la vida en una carta, sin sentir emoción. A un hombre que sea hombre, y sepa responder, y no llore cobarde, igual que una mujer. Maula, que ante insulto callaste, maula, que cobarde te achicaste, maula, que solo te crees valiente, cuando una noche de farra, te ves enfrente de una mujer. La barra del boliche, borracha de perno, mi nombre que es el tuyo, por el suelo arrastró. Y vos, que de una mesa, oíste aquella infamia, bajaste la cabeza, cobarde sin chistar. Al verte tan compadre, con tu aire de matón, te juro por mi madre, te tengo compasión. No pises el botón, no pises el cotorro, porque mi corazón, si he hecho para un hombre, y vos no sos varón. Maula, que ante insulto callaste, maula, que cobarde te achicaste, maula, que solo te crees valiente, cuando una noche de farra, te ves enfrente de una mujer. ¡Ale! ¡Bravo! 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 Ahora cuando pronuncian la feta, quedo en el niño. Bueno, Lucía. Canta, canta. Canta, canta. ¿Qué tal no sabes? No, no, el de hoy no me lo sé, no me lo sé. A lo mejor me acuerdo de la letra de Chira. ¿De quién? Chira. Chira. Laura López te dice un comentario, Elena. A ver, ¿qué dice? Hola, Elena. Está pisando ese cotorro. El cotorro. El cotorro. El cotorro. El cotorro. El cotorro. El cotorro. No pises el cotorro, que no te quiero ver. No ves que esta vergüenza me va a hacer tu cuerpo. Sí, está bien. A ver. A ver. Chira, a ver si me acuerdo la letra. Pero... Cuando la suerte que es grega, fallando y fallando, te largue parao. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer secándose al sol. La indiferencia del mundo, que sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te duela la vida. Aunque te mate un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni una voz. Cuando rajés los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. Cuando... Ay, ya es que a tu lado. Cuando te prueban la ropa que vas a dejar. La indiferencia del mundo, que sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te mate la vida. Aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Un hombre llevaba años visitando al psiquiatra porque estaba convencido de que era un perro. Vuelve a la consulta y le dice, felicidades, le dice el psiquiatra, ya está curado. Hoy el paciente suspira aliviado y exclama, ¡qué bien! Estoy tan contento que no puedo dejar de mover el rabo. Aquí dicen, Laura dice, ole Olga, qué elegancia. Y Carlos La Torre dice, muy bien Olga, con ese tango gira. Estaba un fumador, un fumador de tres cajetillas por día. Y va el médico y dice, yo quiero que usted me quite las ganas de fumar. El médico le hace un tratamiento, qué sé yo. Y a los tres meses se encuentra con un amigo. ¿Y qué tal? ¿Cómo va con eso del tabaco? Ah, bien, bien. Ahora sigo fumando tres cajetillas, pero sin ganas. Para que me quite las ganas de fumar. No de fumar, las ganas. ¿Cantas un tango? ¿Qué? ¿Cantas un tango? Sí. A ver si se te puede agravar. Ah, perdón. A ver. Hay que estar en contra de que te cante. ¿Eh? Eso no tengo... Hay que chequear que no lo tengamos ya... hecho y nada más. No, hay que no... Este todavía no lo grabamos, me parece. ¿Cuál es? El ciruta. No, no está. ¿Eh? Este es... El ciruta, ¿verdad, verdad? ¡Eheh! Cuidado, apagarlo. Para verlo, por qué... ¿� bien? ¿Eh? Grabando. Como con bronca y junando, de rabo de Juan Costaro, sus pasos encaminados Derecho pa' el arrabal Los lleva el presentimiento De que en aquel potrerito No existe ya el bolincito Que fue su único idea Recordaba aquellas horas de garufa Me tapó y al codillo escolaseaba Una mina le solteaba todo el vento Y jugó con su pasión Era un mosaico diquero Que llugaba de temera Hija de una curandera Mechera de profesión Pero vivía grupida Y un capiólo vidalita Que le pasaba la guita Que le sacaba el matón Frente a frente y dando muestras De coraje Los dos guapos Se trenzaron en el bajo Ni el cirujar Que era listo para el tajo Al mocito Le cobró caro su amor Hoy ya libre la gallola Y sin la mina Campaneando Un cacho solo en la vereda Piensa un rato en el amor De la quemera Y la llora con amor Era un mosaico diquero Que llugaba de quemera Hija de una curandera Hija de una curandera Mechera de profesión Pero vivía engrupida Y un capiólo vidalita Que le sacaba la guita Que le sacaba el matón Chimpón Yugaba de quemera Y la otra palabra ¿Cómo era? Hija de una curandera No Era un mosaico diquero Sí Eso habría que explicar Yugaba de quemera La mechera Hija de una curandera La mamá que era mechera ¿El mosaico? No, la mamá era curandera Ella era mechera Bueno, no importa ¿Qué quiere decir mechera? ¿Qué quiere decir quemera? Quemera que iba a la quema A buscar cosas importantes La quema era el lugar Donde se vaciaban todos los carros de basura Basura Entonces de vez en cuando Los quemeros encontraban cosas Eso era quemera Y la otra palabra era Mechera 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 de profesión Sí, mechera de profesión era Ladrona, ¿no? Ladrona de profesión ¿Y era un mosaico? Era un mosaico diquero Una chica Esa es una meta Una meta Mosaico diquero era la que bailaba Sí Mosaico diquero era la que bailaba Mosaico diquero era la que bailaba Muy bien Mechera de profesión Bien, mechera de profesión Muy bien Allá en el bajo Las sombras duermen Callao el río Soñando está El viento quime Sus cantos los ausales la noche se estremece y le coladra un can, llegan dos hombres, son dos rivales, que en de los criollos definirán, que el brazo diga quien tiene más derecho a deflorar los besos de la mujer fatal, mientras los guapos con entereza buscan la muerte con ansia fiera al baile, la moitaimada solo recuerda de que mujer y en las cadencias que dan los fuelles provocativo su cuerpo ondura es la fragán que en las pupilas guarda el veneno de la traición los dos rivales no se dan alce, mas todavía están de pie amaga el brazo, chispean los facones y brillan la mirada cargada de rencor hallan el bajo, las sombras duermen, callaba el río, soñando está el viento gime su canto en los ausales, la noche se estremece y le coladra un can, llegan dos hombres, son dos rivales, que en de los criollos definirán, que el brazo diga quien tiene más derecho a deflorar los besos de la mujer fatal, mientras los guapos con entereza buscan la muerte con ansia fiera al baile, la moitaimada solo se acuerda de que mujer este es un pedacito chiquito tango argentino, el de corte compadrón que en jarnas y disturbios siempre supiste estallar, que en los patios que a que no se enamoraron los taitas te han proclamado el alma del arrabal en tus buenos tiempos, aún y palpitan, el choclo, el pelere, barnel, el caburé, la morocha, el catre y la comparsita y aquel entrerriano y el sábado inglés, que despieren aquellos callefe del centro que te han disfrazado, te han hecho un bacán, serás siempre extraño en su aristocracia en cambio a sus hijos allá en tu arrabal tango argentino recibió el bautismo en una cortada y fue su padrino un taita ladrón llegaron los huelles de la muchachada que en una cortada te dio el corazón tonto muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien de la página vivida siempre guardo un buen recuerdo mi emoción que os olvida pasa el tiempo y más me acuerdo Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud, era el trío más mentado que pudo haber caminado por esa calle del sur. ¿Dónde estará Pancho Alcina? ¿Dónde estará Balmaceda? Yo los espero en la esquina de Juarecina y Cocheo. La barra vieja me grita, ¿quién ha dispersado ese trío? Pero es igual los recuerdos, mis dos amigos de ayer. Una vez allá en Portones, me salvaron de la muerte, nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Y otra vez allá en Barracas, esa deuda les pagué, siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía, unidos siempre a los tres. ¿Dónde estará Balmaceda? ¿Dónde estará Pancho Alcina? Yo los espero en la esquina de Juarecina y Cocheo. La barra vieja me grita, ¿quién ha dispersado ese trío? Pero es igual los recuerdos, mis dos amigos de ayer. Aquí saludan, saludan Carlos Latorre, dice, ese tío que tenía la cabeza tan gorda, tan gorda, tan gorda, que si fuera un garbanzo a remojo vaciaría el agua de un pantano. Y después saluda Yacintia, dice, buenas tardes artistas, Sultana saluda, Silvi saluda a Yac, Silvi, Manuel Menaza, bravo, Manuel Ortega Patón, buenas tardes magníficos tangos, Yacintia dice, bravo Menaza. Escuchame, ya lo conté el chiste, pero buenísimo. Mamá, mamá, los chicos dicen que soy cabezón, no le hagas caso, hijo, coge la gorra y anda a comprar cinco kilos de patata. Que la gorra cabía en cinco kilos de patata. ¿Deciste de cabezones? El niño de la madre decía que no era cabezón. Uy, te lo tengo que explicar, la puta que te parió. Carlos dice, bravo, licenciado Menaza, por sus cantos de tango. Es usted un grandioso artista en todo lo que se ponga. ¿Quién es? Carlos Latorre. Lo que no me pongo, ahí sí que soy. Qué cosa es tan, ¿no? Estercita, ¿te acordás de Estercita? ¿Oye, te llamas Milonguita? No. Perdón, ¿eh, cabaret? En medianoche el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la alegre y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. Cuarenta años de vida menca de... Estoy para el hospital, Estercita, estoy para el hospital. El otro día vi la entrevista que me hiciste en el hospital. Hay una parte que me encantó cuando... La de la muerte. Cuando estabas en la cama. Sí. En la parte donde estás en la cama. Sí, en la cama del hospital. Sí, sí. Qué viejo que estoy en el cupo y todo. ¿Y qué decías en la cama del hospital? Decía... Lo de la muerte. Que decía que yo pensaba en la muerte. Pero que en el hospital estaba triste porque solo pensaba en mi muerte. Que siempre pensabas en lo de los demás, ¿no? Sí. Genio de figura, hasta los 132. Muy bien. Así que a ver si se va a ir al gimnasio, a hacer ese ejercicio. Para aguantar, para aguantar. ¿Cómo te imaginarías vivir a los 120? Igual, pero usaría más el bastón. Por ejemplo, para no caerme así para adelante. Mirá. Yo lo que digo es que no habrá mucha diferencia entre los 120 y los 80. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque yo no veo mucha diferencia entre los 40 y los 80. No. Yo no veo mucha diferencia. Me miro al espejo y veo los ojos. Me brillan como los 40. La barrilla que mi mujer me la ve todos los días, yo nunca la veo. Compré espejos que están a esta altura. Entonces, solo... La barrilla no la veo nunca. Discuto con mi mujer y dice que tengo barrilla, yo digo que no tengo barrilla. Claro, yo no me la veo, ¿no? No, no hay diferencia. El mismo Alberti. Yo siempre me acuerdo, una periodista le preguntó a los 80 años, Alberti, si seguía haciendo el amor. ¿No? Como cuando era joven. Y Alberti le dijo, usted me habla del movimiento. Porque si no habla del movimiento, sigo haciendo el amor de la misma manera. Yacintia dice, hermosa tarde, es con esta compañía maravillosa. Y Elizabeth Dinano dice, buenas tardes. ¿Virginia no canta? A ver, canta. Venga, ¿qué pasa? Esta es la de... La Norma, la de I. La parte de la poeta. ¿Por dónde es? ¿En qué tequila? Eh... Este... Padre es una carne a mi estación. Vale. ¿Verdad? ¿Una esta? ¿Qué pasa? Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste inconfortable, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi madre es la celeste inconfortable, máquina de occidente. Quiero decir una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre. ¿Qué pasa? 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 Soy el que agranda el universo, el que le quita los límites al ser. Y volando, aire a luz, astro de los encuentros. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste, inconfortable, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste, inconfortable, máquina de occidente. La de... el pobre hombre. Ah, bueno. La de pobre hombre. Venías al trabajo, mejor. Gracias. Ya no. ¿Qué? Virgen, 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 aprieta los manos de ese caso. Ahí. En una sociedad justa, el trabajo es un dolor. En una sociedad justa, una alegría es un bien humano propiamente. Con el cual se puede, con un pico natural, la vida nos encambra en los sueños y el sol. En una sociedad justa, la vida nos encambra en los sueños y el sol. Años la IV. Revisión, la garlopa, el martito, la voz. Esas frases que servirán hasta el final, para animar las asperezas de la muerte. No se enamora nunca, no se enamora La poesía no se enamora nunca No se enamora nunca, no se enamora La poesía no se enamora nunca Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la bupia, la garropa, el martillo, la garropa, el martillo, la hoz. Esas frases que se miran hasta el final, para animar las alberetas de la fuente. No se enamora nunca, no se enamora, la poesía no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora la poesía no se enamora nunca. No se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora nunca, no se enamora nunca. 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 ¿Está bien? Más o menos, ¿no? Más o menos Bueno, bien Eche, amigo, no más Eche y me llene Hasta el bar de la copa del champán Que esta noche de farra y de alegría El dolor que hay en mi alma Quiero ahogar Es la última farra de mi vida De mi vida, muchachos, que se va Mejor dicho, se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella, quién sabe qué hará Echemos más champán Que todo mi dolor Bebiéndolo de agar Y si la ven, amigos, díganme Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos nomás la última copa Que tal vez también ella estará Ofreciendo en algún brindis su boca Y otra boca feliz la besará Eche, amigo, no más Echeme llene Hasta el bar de la copa del champán Que mi vida se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella, quién sabe qué hará Echemos más champán Que todo mi dolor Bebiéndolo de agar Y si la ven, amigos, díganme Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue ¡Bravo! Mira, Amelia está confinada, ¿eh? Sí Confinada Sí, confinada No puede salir de la calle No puede salir de la calle Yo también estoy No digo de la calle No puede salir a la calle Pero ¿qué? ¿Cómo sabes? ¿No sabes? ¿Estás confinado o no? Y como le han dejado salir Varias sanitarias Hay un mapa donde se puede buscar Un hombre solitario No es un hombre Pero un hombre que construye Semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Una contra otras Agravarás en medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar Por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente El porvenir El porvenir Brújula atascada en una dirección Siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase Mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento Me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz En algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida Morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Canta y muere a la vez Se deja volar Y para caer pesadamente Y para caer pesadamente Corta sus alas Vértigo de luz En el hombre Un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca Abro la boca Y en un voz de su universal Aspiro profundamente Tu cuerpo Y salto por los aires Hombre Aves solitaria Minúscula y grandiosa Vuelo tembloroso El último va Acá hay agua y vidrio Bueno Que Norma prepare para las próximas dos Adiós, adiós Nos vemos en el concierto